Mi relación con él es muy muy buena porque los dos tenemos cosas muy parecidas. Él es un personaje muy optimista, que siempre está intentando buscar proteger a todos los que le rodean, comparte la felicidad que él tiene con la gente que le rodea y sobre todo que disfruta, es feliz con las cosas pequeñas, se ilusiona mucho con la felicidad mundana de las cosas más pequeñas. En ese sentido, somos muy parecidos y él no tiene gafas, yo sí y me falta un poquito de pelo, pero con el tiempo estaremos ahí. Yo creo que sí, yo creo que mucho, parece que forma parte de una industria, pero está en el sótano de la industria, es decir, que no entiendo todavía porque la Academia de Cine no da un apartado al doblaje en este sentido, porque creo que en las salas de doblaje de España, además, no de ahora, sino históricamente, desde los años 25-30 que ha aparecido el doblaje aquí en España, se han hecho muchas cosas que han marcado un sello especial desde los actores de doblaje. Yo creo que el doblaje que se hace, o sea, yo, está mal que yo lo diga porque me dedico al doblaje, pero es que yo me dedico al doblaje porque he sido fan del doblaje antes de dedicarme al doblaje, con lo cual la profesión me ha dado la oportunidad de poder hacer doblaje, entonces, por eso puedo hablar sin ningún miedo a que nadie diga nada, porque es que los actores de verdad que hay, los directores y toda la gente que se dedica a esto son grandes artistas. Mucho, mucho, sí, sí, yo además la vida a mí no me gusta madurar, me parece una palabra, no me gusta ni la responsabilidad, ni madurar, ni ser mayor, no, no, son cosas que no, me parece que es que me llevan a la fosa directamente. Entonces, todo lo que me relacione con niños, con infantilidades, con cosas que me parezcan más bien naif, me encantan. Pero, bueno, van pasando los años y entre tú como niño y tu familia, pues vas intentando mantener esa felicidad de cuando eras niño y descargándote esas responsabilidades que son las que te hacen ser menos niño. Yo siempre lo digo, o sea, yo, desde que me llegan los recibos de gas a mi nombre, los de luz y los de agua, hostia, yo soy menos niño, pues es que tengo que pagarlo. Entonces, claro, ahí ya, cuando tienes algo a tu nombre, es jodido, por eso está bien alquilarse las cosas. Bueno, Dani Martínez, yo creo que sería un koala, un koala, yo creo que tiene una visión, una visión de lo que quiere hacer, de cómo lo quiere hacer y de lo que está haciendo en el momento, muy inteligente y muy sabia para ser cómico. Patricia Conde, pues sería un puma, porque tiene esa belleza de los pumas y, además, tiene la potencia y la velocidad para poder alcanzar de 0 a 100 en 2,3 segundos. Mi quinidadal sería un buen delfín, yo creo. Yo creo que sería un delfín, porque tiene muy buena inteligencia, es un tío muy rápido y, sobre todo, es un buen amigo, que a pesar de que pasan los años nos seguimos viendo y parece que estoy rodando con él algo en este momento. Una ardilla, me gusta, Ana Simón, una ardilla porque sabe muy bien cogerse sus frutos y almacenarlos, dejarlos guardaditos e incluso repartirlos a los que ven que les falta algo de frutos y los reparte y, sobre todo, tienen el talento suficiente como para saber mantener todo eso en el tiempo. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.